Bien, en este tutorial vamos a ver cómo realizar el primer trabajo que es el de la persona pensando en comida. Para eso vamos a abrir la imagen desde el ordenador. Hay que descargar los archivos de la plataforma. Y bueno, en este caso tengo mis archivos aquí. Donde tengo la persona, esta va a ser la imagen final. Voy a colocar a la primera persona. En este caso, que es donde está pensando. Bien, en el vamos a trabajar, vamos a hacer un poquito más grande lo que es el área de trabajo. Para esto nos vamos a ir a la opción de imagen, tamaño de lienzo. Está exactamente el tamaño de la imagen, que es de 1600x1600. Por lo tanto nosotros le vamos a crecer la imagen. Y vamos a poner 2200x1600. Y de altura, 2200x1600. Presionamos OK. Como podemos ver en la parte inferior, se creó un espacio más amplio. Voy a mover lo que es la imagen. Para esto voy a duplicar la capa. Clic derecho, dentro de la capa. Y voy a ocultar esta capa para que no me esté molestando al momento de ocultar las demás capas. Doy doble clic sobre el candado y un tercer clic para quitar la palomita. Ahora sí, con la herramienta de mover, tomo la imagen. Perdón. Teniendo la capa seleccionada, tomo la imagen. Y la arraso para acomodarla. En la parte inferior. Listo. Ya tenemos lo que es nuestra imagen. Y el espacio en la parte superior. Para igualar el color, utilizamos el bote de pintura. Seleccionamos un color blanco. Si no tengo ningún color blanco aquí. Doy clic en el cuadro más grande. Me voy hasta la opción del blanco. Aquí tengo un color blanco y doy OK. Y voy a pintar lo que es el fondo. Ahora sí, ya tengo prácticamente todo mi color blanco. La imagen tiene un fondo de un color muy peculiar. En este caso naranja. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Vamos a utilizar hoy un azul. Un azul oscuro. Presiono OK. Y voy a pintar todo lo que es el color. De fondo. Como podemos observar, si nos acercamos. Habrá partes del cabello que quedan un poco con el fondo blanco. Por lo tanto vamos a tratar de, con paciencia y dedicación. De cubrir todas esas áreas. Para que no se alcance a distinguir el color. Les comentaba en clase. Esta es una de las opciones. La otra opción. Que es un poco menos recomendable. Es que me quedo en el pincel. Tomando en cuenta el color. Voy a hacerlo un poco más chico. Utilicemos para cubrir estas áreas. Por ejemplo aquí, puedo utilizar el botecito de pintura. Y para esas partes que quedan un poco extrañas, puedo utilizar el pincel. Para tratar de cubrir ese espaciado. Es cuestión de paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y aquí podemos ir cubriendo las partes del cabello. La desventaja del pincel es que pierde un poquito lo que es la calidad del cabello. Son todos esos pelitos que salen. Pero es un poquito más rápido que utilizar el bote de pintura. Algunas áreas, bueno, así podemos utilizar el bote de pintura. Y si nos alejamos. Bueno, podemos ver que por ejemplo en esta parte que sí estuve trabajándola. No se nota tanto como en estas partes en las que no. Al igual que aquí, estuve trabajando con el pincel. Y bueno, entre más cerca, por mejor detalle le podemos dar. Para que se alcance a perder un poquito. Lo que es ese fondo blanco. No nos vamos a dedicar mucho a eso, pero. Sería la manera un poquito más adecuada que si le dediquen tiempo y paciencia. Hacer esos pequeños detalles. Para que tenga una mejor calidad de su trabajo. Aquí algunos colores azules. Y dentro de los espacios. Bien, vamos a continuar. Ya tengo lo que es la persona con su fondo azul. Ahora vamos a empezar a agregar lo que son las imágenes de los alimentos. Para eso, nos vamos a ir a la opción de capa. Abrir imagen como capa. Y seleccionamos, en este caso por ejemplo, la hamburguesa. Le doy en abrir. En editar, voy a cambiar su tamaño con la transformación libre. Si presiono la tecla Shift, va a mantener su aspecto, tanto en ancho como en largo, para que no se deforme. Si yo solto la tecla Shift, la puedo deformar a mi gusto. En este caso, presionaremos la tecla Shift. Y la haremos de un tamaño adecuado. Voy a poner la hamburguesa de este lado. Y que si quiero aplicar los cambios, le digo que sí. Voy a, ahora, agregar una nueva capa. Abrir una imagen como capa. Que sería la del sándwich. Y al igual, voy a crecerla. Para que tenga un tamaño similar al de la hamburguesa. Ok. Listo. Ya tenemos una imagen similar al de la hamburguesa. Vamos a mover, la hamburguesa un poco más por acá. Y después vamos a agregar lo que es la capa de la ensalada. Pero, como podemos observar aquí, tenemos en la parte inferior lo que es algo de publicidad. De donde se descargó. Por lo tanto, vamos a eliminarlo. Para eliminarlo, en lugar de insertarla como capa, Voy a abrir el archivo directamente. Le voy a poner en abrir imagen. Ensalada. La diferencia entre abrir imagen Y abrirla como capa, Es que en lugar de crearme una capa dentro del mismo archivo, Me abre un archivo independiente Que yo puedo trabajar. En este caso voy a utilizar la herramienta de recortar. Para la ensalada. Puedo recortar Todo este rectángulo y presiono Enter. Y ya eliminé lo que es la publicidad. También puedo hacer de una vez, recortar todo lo que es la parte de atrás. Puedo seleccionar mi varita mágica. El fondo blanco. Le doy en suprimir. Perdón, en este caso. No me va a dejar porque la tengo bloqueada. Desbloquea la capa. Ahora sí. Presiono suprimir. Y ahorro lo que es el fondo. Voy a seleccionar lo que es esta parte blanca. Y con el borrador. Voy a borrar el tenedor. Quito la selección. Deseleccionar todo. Para que me permite borrar el tenedor y únicamente quedarme con el plato de la ensalada. Ahí algunos detallitos. Bien. Ahora utilizo la herramienta de selección. Tengo aquí. Con la herramienta de selección. O con el lazo. Más bien con el lazo en este caso. Voy a utilizar el lazo poligonal en la parte superior. Doy un clic. Arrastro la línea hasta la orilla. Luego a la otra orilla del plato. Aquí abajo. Aquí voy a recorrerme hasta acá por la parte gris. Y aquí voy a dar un doble clic cerca del punto inicial. Para que se seleccione. Voy a presionar control X para cortarla. Puedo cerrar este elemento. Le digo que no lo guarde. Y lo pego dentro de mi imagen. Voy a acercar nada más las herramientas. Ya que tengo esta imagen. Puedo editarla. Transformación libre. Y la voy a hacer también al igual. El del tamaño aproximado de la hamburguesa. Y en este caso la voy a poner en la parte derecha. Bien. Aquí vamos a ocultar ahora la imagen del fondo del personaje. Para cambiarle el nombre de las capas simplemente doy doble clic. Y voy a ponerle personaje. Recuerden de preferencia siempre colocar el nombre de la capa para saber donde estamos trabajando. La capa 2 será la de la hamburguesa. ¿Cómo puedo saber si era la hamburguesa? Bueno, al ocultarla se oculta la hamburguesa. La capa 4 es la ensalada. Por lo tanto la capa 3 va a ser el sándwich. Ok. Voy a ocultar y voy a quedarme únicamente con la de la hamburguesa. Selecciono la... El fondo... Perdón, la capa de la hamburguesa. Y voy a pintarla de un color. En este caso lo voy a pintar de color blanco. Al igual que la ensalada. El fondo de la ensalada también la voy a pintar de color blanco. Y el sándwich también la voy a pintar de color blanco. Esto es para que al momento de crear las nubes... Al momento de crear la capa de la... La máscara de capa... Esta imagen de la nube la doy precisamente porque tiene un fondo blanco. Ya tengo mis 3 capas. Que básicamente se pierden porque tengo la capa del sándwich con un fondo blanco. Todas las demás quedan atrás. Si ya la oculto puedo ver la de la ensalada que es la siguiente capa. Si la oculto la de la hamburguesa y así sucesivamente. Para esto... Para yo empezar a trabajar con lo que es la nubecita. Voy a seleccionar la primera capa que está sobre la del personaje. Si ya la paso hacia abajo, el personaje se ve. Porque ya está cubriendo la hamburguesa. En este caso ustedes no lo hagan. Solo era para demostrar que las capas que están en la parte superior... Es como si estuvieran encimadas... Una encima de otra. De una arriba de otra. Aquí veo que mi hamburguesa tiene un marco. Vamos a borrar ese marco. Bueno, vamos a borrar ese marco con el pincel. Voy a poner pincel grueso. Con cuidado de no borrar mi hamburguesa. Ahí se me fue un pedacito. Bueno, no importa. Ahora sí, tengo mi hamburguesa. Voy a crear una capa o una máscara. Tengo habilitado el personaje y tengo habilitada la hamburguesa. Le doy clic derecho. Ahora le da máscara de capa. Y va a desaparecer. Lo que hace es aparecer una segunda hojita. Y todo lo que yo pinte con el pincel es como si estuviera limpiando una ventana. Y me deja ver lo que está en la parte de atrás. Que sería la hamburguesa. La hamburguesa estaba como por esta opción. Por lo tanto, con el pincel... Voy a pintarlo. Voy a ponerle... 150, pero del que está como difuminado. 150, difuminado. Y voy a empezar a hacer una hojita. Y todo lo que yo pinte con el pincel en este momento... Es lo que se puede ver de la capa anterior. A la capa de ensalada voy a hacer lo mismo. Clic derecho. Máscara de capa. La ensalada está... Más o menos por aquí. Perdón. Hay que hacerla visible. Hago mi nubecita. Y tengo mi ensalada. Hago visible la del sándwich. Clic derecho. Agrega la máscara de capa. Desaparece. Y más o menos será por esta... Por esta zona. Voy pintando. Por ejemplo, hay el sándwich también. Por ahí se me fue el marco... En color blanco. Y hago lo que es la nubecita. Después simplemente... Hago los círculos. Cada vez más pequeños. Para que parezca que salen de la cabeza del personaje. Y listo. En este caso ya tenemos... Nuestro diseño. En algún caso... Por alguna situación. Si no me gusta el color... Puedo cambiarlo. No, perdón. Recuerden que hay que siempre seleccionar... La capa en la que vamos a trabajar. Y bueno, con esto ya cambié el color. Pues con esto sería todo. Para guardar el archivo... Nos vamos a archivo, guardar. Recuerden... Aquí podemos poner la calidad de 100. Aquí nos dice cuánto pesa. Un mega 730. Y a mí me interesa guardar... Lo que es el JPG... Para que lo suban a plataforma. Y el BXD... Para que me guarde cada una de las capas. Damos en OK. Y ese es el archivo que tienen... Que subir. Sería todo.